No, 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 tú estás hablando de campeones, tú quieres decirme... ¿Tú también hablaste de un campeón? No, no, tú quieres hacer entender de que un campeón que no replica en otros momentos posteriores a su consagración su rendimiento es un desastre. Bueno, para mí no, para mí no, para mí no. ¿Por qué hay entrenadores que avanzan, retroceden y vuelven a avanzar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No dijiste cuando te dijimos que iba a venir Luis Enrique Ramírez, me sacaste la mierda. Cuando le iba a venir el otro, te digo, ¿cómo llamas? Caichiña. ¿Qué mierda va a venir Caichiña? Oye, Caichiña está tomando su ca... Te mofaste. Te mofaste. Y yo ahí te podría decir, ¿por qué ellos pueden venir por la gloria igual? O sea, ahí sí no hablas eso. Y cuando trae bien este pesumiento brasileño... No, este viene por la gloria. Ahí viene... Por un proyecto. Por un proyecto. Un proyecto. Igual Caichiña le decía, vengo por un proyecto. Vengo por un proyecto. A Valencia. A Caichiña no le gusta el proyecto. No le gusta. No, claro. Y le está dando otros miles de dólares. ¿Qué proyecto puede reflejar Alianza Lima? Con mucho respeto. No, no, no. ¿Qué proyecto deportivo identifica Alianza? ¿Existen proyectos deportivos en Alianza? No. No existe. ¿Qué huevonazo con él? Hace seis meses... ¡Hace seis meses y todo a la casa! ¡No! ¡No! ¡Mi mamá! Tú no me puedes decir que Ernesto Aracaki, que estuvo hace un año en Alianza, significa, es sinónimo de que en Alianza haya proyecto deportivo.